Hola, soy el profesor Fabián Barrios y voy a estarte acompañando en este maravilloso curso. Seré tu tutor virtual y vamos a aprender muchísimo. Vamos a incluirnos en una aventura magnífica en desarrollo del conocimiento para poder adquirir tus aptitudes y tus competencias para ser una profesional y un profesional magnífico. Bienvenido, sigue todas las indicaciones, observa todos los videos, escucha todos los audios y muy buena suerte. ¡Gracias!